como están amigos muy buenas aquí un nuevo vídeo en mi canal Johnny Pocho Show, bueno este se puede decir que es el vídeo para complementar acerca de todo lo que es el tema de la virtualización primero vamos a recordar que en unos vídeos que me subí el primer vídeo que para que todos los que recién están viendo este vídeo por primera vez en mi canal los que tengan problemas con la virtualización y quieran utilizarlo para los emuladores como el blue star, el noxplayer, game look, etcétera etcétera lo primero que tienen que haber visto el vídeo es de para ver si ustedes lo tienen si su equipo lo soporta lo tiene y aparte de ello ver si lo tiene activado o desactivado para ello te recomiendo este vídeo te voy a juntar la imagen la miniatura y también la etiqueta aquí arriba que es el título es ver si tienes la extensión en tu pc y si está activado o desactivado ese es el primer vídeo que tenías que haber visto para descartar si puedes o no puedes activar o desactivarlo el segundo vídeo cuando ya has visto que la tienes y está desactivado el segundo vídeo que te recomiendo es este de aquí ahora dependiendo tengo dos vídeos sea para intel o md solamente cambia en lo que es la palabra para poder buscarlo en la bios si es intel va a decir intel technology no virtualización y si es en amd va a decir sbm pero no se preocupe que también voy a poner las etiquetas entonces este es el último vídeo el tercer vídeo para terminar con este tema que trata de la virtualización bueno para terminar este es el último vídeo que complementa todo este tema que es cuando usted usted si amigo y yo también lo tuve cuando ya como volvemos a repasar ya vimos que si tenemos o no tenemos la opción segundo la activamos de la bios y tercero que puede pasar que tienes problemas con la virtualización en qué sentido puede haber dos casos que tienes que diferenciar el primero es de que tengas un problema de tu pc y tú creas que sea la virtualización en mi caso cuando yo tenía una pc antigua de gama de gama baja y antiguo para colmo con una core 7 de tercera generación antigua yo pensé que cuando activé la virtualización era la culpa de la virtualización y no era un problema de una memoria rara que un amigo me vendió de segunda y me dijo que era nueva entonces a los tres meses mi pc se empezaba a colgar pensé que la virtualización desactivé la virtualización y no tenía que ver igual se reiniciaba y se apagaba salía la pantalla azul y un montón de cosas estos son problemas técnicos de la pc que no tienen nada que ver con la virtualización y que usted tiene que primero descartar el segundo caso que es lo que me ha pasado justo hace un par de meses hace un mes y medio cuando adquirí mi una pc nueva cambié todo ahora tengo una país en 7 2700 con todo un nuevo memoria nueva de r4 en la anterior a dv3 entonces me volvió a pasar el mismo tema lógicamente no tiene nada que ver con los componentes porque todo es nuevo es ahí donde empecé a indagar empecé a buscar información de qué problema ahora es y me di cuenta es lo que ustedes pueden tener que va con el título de este vídeo porque cuando activo la virtualización mi pc se cuelga se reinicia hasta la pantalla azul etcétera es ahí por este vídeo entonces lo que yo busqué ahorita vamos a entrar en escritorio es de que la virtualización a la hora que active es el problema con tu antivirus tu antivirus no tiene que nada que ver con los controladores de wino no tiene nada que ver nada en este caso en mi caso que me pasó el problema del antivirus porque porque mi pc antigua vieja yo tenía otro antivirus que era el casper que en su modo de configuración por defecto no tiene y no se involucra o no afecta nada la virtualización ahorita en esta pc nueva estoy con la base y algunos que tengan el 360 como antivirus puedan ser que haya si ustedes justamente tienen ese antivirus puede ser que el mismo problema que yo he tenido que es el que tiene conflicto con la virtualización no hay problema como estos estos antivirus vienen por defecto configurados con esa opción lo único que hay que hacer es desactivarla y yo sé que muchos de ustedes han visto el anuncio o el aviso que te advierte el emulador donde te dice si tienes problemas con tu pc revisa tu antivirus si es que es a base o si es 360 y es ahí donde nosotros ahorita en escritorio vamos a ir a las opciones a desactivarlo cuando ya desactivé esa opción de chequeo y virtualización del antivirus todo tranquilo como normalidad ya no se colgaba ni riciaba la computadora y es ahí donde vamos a pasar para que ustedes puedan ver cómo se quita esa opción y podemos trabajar tranquilamente con esta virtualización listo amigos vamos al escritorio bueno amigos estamos aquí en el escritorio ya en la parte donde vamos a configurar la opción que tiene los individuos que tiene conflicto con la virtualización pero primero antes voy a ejecutar aquí el emulador al player msi al player que nos dice un gran aviso importante pero mientras que se abre recuerden recuerden mucho de que antes de que yo haga esta para proceder a enseñarles la parte de esta configuración yo he tenido que ir ahorita antes de que hacer el vídeo ir a la bios y desactivar la abt la virtualización porque y también poner la opción como vino de fábrica de la base para poderles enseñar desde cero ya que si no lo hago en cualquier momento la pc se reiniciaría por el conflicto que tendría con el antivirus es por eso que de acá empezamos todo ya abrió el msi al player puede ser tu blue star lo que sea acá nos dice algo muy importante no solamente nos dice que tenemos que activar la abt que yo desactivado adrede para este tutorial pero nos da un segundo aviso que es lo más importante vamos a leerlo msi al player no puede usar la virtualización asistida por hardware para un mejor rendimiento verifica la configuración de la bios y asegure que esté habilitada eso ya sabemos yo lo desactivado y eso no es muy importante lo importante viene ahorita si está utilizando antivirus a base o 360 verifica la calculación del antivirus y asegúrese de lo que usa la virtualización asistida por hardware esté desactivada eso es lo que vamos a hacer cierro aquí el anuncio vemos que vuelve a decir atención esto no nos interesa tenemos que abrir el avance y les vuelvo a indicar no tiene nada que ver con de activar desactivar el antivirus no el antivirus tiene que estar activado tiene que estar activado para que proteja tu equipo lo que nosotros vamos a hacer es una configuración de segundo plano que solamente compete con la virtualización que vamos a desactivar solamente eso no estoy hablando de desactivar tu antivirus completamente no eso no vamos a opciones general y en la parte de aquí abajo resolución de problemas le damos clic y vemos que de las cuatro opciones tenemos dos activadas activar autodefensa eso tiene que estar activado y la que está aquí la tercera que dice activar la virtualización asistida por hardware proporciona protección adicional para algunas características de virtualización de cara a provenir a la malware que se escapa del sandbox e infecte el equipo esta es la que tenemos que desactivar y ya no tendremos problemas yo solamente desactivo aquí y queda cierro cierro aquí y ya está nada más y ahorita debo proceder simplemente ir a la bios y volver a activar la bt y ya no se le va a colgar la pc si en tu caso fue porque tienes este antivirus que te da conflictos pero no quiere decir que sea malo y no quiere decir que la desactives que la apagues no solamente configurar esta esta opción y ya está y vas a poder usar tus emuladores sin ningún problema y ya no se te va a reiniciar eso fue en mi caso que me pasó constatando 100% que no era un problema técnico si solamente era esta configuración tal como dice el aviso que hemos leído y con esto ya estamos tranquilos y podemos jugar o podemos usar las explicaciones que tengan estos emuladores bueno amigos ojalá te haya servido este vídeo y pronto no se preocupen que ya vienen los tutoriales de electricidad estoy preparando maquetas todo para poder hacer los tutoriales para que así ustedes vean también lo más básico de esto es lo que es este curso de electricidad bueno amigos cuídense mucho y nos estamos viendo bye